Desde que te fuiste todo anda triste Desde tu partida todo anda mal Ando como loca sin tu cariño Y lloro todas las noches Yo le pido a los santos que tú regreses Dice mi promesa pero que va No me han atendido yo sigo sola Para conseguir esta soledad voy a mandar a ser una madre Para que todo vienes en mí Para que nadie de mí te aparte Para tenerte amarrado aquí Voy a mandar a ser una madre Para que nunca te vayas más Para que nunca vienes en otra Y cada día me quieras Ya le digo al chamán de las amazonas Dijo que no hay nada mejor pa' amarrar Quedará que vuelvas bien arrepentido Y esta misma noche tú me buscarás Le pido a los santos que tú regreses Dice mi promesa Dice mi promesa pero que va Que no hay nada mejor pa' amarrar Para que nunca vienes en otra Y cada día me quieras Para que nunca te vayas más Para que nunca vienes en otra Y cada día me quieras Para que nunca vienes en otra Y cada día me quieras Y cada día me quieras Y cada día me quieras